En estos últimos cinco años, nuestro Estado se ha transformado. Lo ofrecido en campaña lo estamos cumpliendo. Crecimiento económico sin precedente, mayor desarrollo social y un renovado orgullo de ser parte de un Estado de reconocidos liderazgos. Aún falta mucho por hacer. Tenemos un año más de lucha intensa contra la delincuencia, de consolidación de logros, de renovación democrática, de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. No nos equivoquemos. Sigamos caminando juntos. Sigamos construyendo con hechos más progreso para Nuevo León.